... Los separatistas de Cataluña chantajean al gobierno con los presupuestos generales del Estado. Esquerra Republicana ha presentado hoy su enmienda a la totalidad de esas cuentas y encima Joan Tardá se ha permitido el lujo de decirle a Pedro Sánchez que ya sabe lo que tiene que hacer si quiere obtener su apoyo. Retocer a la justicia para beneficiar a los implicados en el presunto golpe de Estado de Cataluña. Desde Ciudadanos, Albert Rivera ha dicho que es inmoral comprar escaños con indultos. Nos ocuparemos de este asunto y también de las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, gobernará el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de Vox. Eso al menos es lo que asegura una encuesta publicada por Telemadrid que, como dato curioso, ofrece que la candidatura presentada por Íñigo Errejón con Más Madrid superará a la que presente Unidos Podemos. Y un asunto más. Fuera de nuestras fronteras, seguimos muy pendientes de lo que ocurra en Venezuela. Juan Guaidó sigue recabando apoyos internacionales de diversos países frente a un Nicolás Maduro que se atrinchera y se resiste a abandonar el poder. Han caído las exportaciones de petróleo, pero Maduro sigue teniendo a su disposición las 150 toneladas de oro que atesora el Banco Central venezolano. Veremos qué es lo que ocurre con todos esos recursos. Asuntos varios que abordamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Los Intocables en el Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT en Madrid o si lo prefieren, pueden vernos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos direcciones, tv.distrito.es o el distrito tv.es. También nos pueden ver a través de YouTube en el Distrito Televisión. Por cierto, pueden instalarse, si lo desean, en una Smart TV. La aplicación va a vernos por YouTube exactamente como si fuese un canal más de los que tienen sintonizados en su aparato. Estamos también en Twitter, arroba Los Intocables TV, y en Facebook, Distrito TV. Y, por supuesto, les invitamos a que nos manden sus opiniones y sus comentarios a través del WhatsApp con el teléfono 669-7286-73. Y de inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Se encuentran con algún problema de carácter financiero? Si es así, tenemos que hablarles de Anticipos Alcalá, porque en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, en la mesa de los Siento Cables nos acompaña Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, creo que YouTube está rompiendo la pana alguna intervención suya en este programa, con montones de descargas. Bueno, sí, un clip que sacasteis vosotros, yo no he sido, que me registren. Nos invitamos a dejar una opinión suya, sacar un fragmento y no hacer más que reproducirla desde todo el mundo. Sí, en Venezuela parece ser que se ha hecho viral y yo creo que ahora mismo debe llevar como 145.000 visualizaciones. Ahora, hoy lo superamos que nos contará más cosas de Venezuela. Del oro, sí. El oro de Moscú. Guillermo del Valle, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias por la invitación. También con nosotros Beatriz Cerevillo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y Carlos Díaz Pache, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Bueno, como les decimos, tenemos que empezar hablando de los presupuestos generales del Estado, que son un elemento con el cual están extorsionando los separatistas catalanes al gobierno de Pedro Sánchez. Ya saben que Esquerra Republicana, voto que es necesario para sacar adelante esos presupuestos, ha presentado hoy una enmienda a la totalidad de esas cuentas. Y Joan Tardá ha venido a decir que, bueno, que no es tanto una cuestión de números, sino que es una cuestión de gestos por parte del gobierno. Le recuerda a Pedro Sánchez, que ya sabe lo que tiene que hacer, facilitar la vida de los procesados por el intento del gobierno del Estado en Cataluña, para que puedan contar con el apoyo de su voto para sacar adelante esos presupuestos. Es cierto que el gobierno español debería asumir aquello que les hemos reclamado desde hace semanas, muchas semanas. Actuar en pro de la desjudicialización del proceso, lo cual significa instar a la fiscalía a actuar. Tiene tiempo de hacerlo, hasta el último tramo del juicio que se iniciará el día 12. Y, por supuesto, el gobierno español tiene que acabar con las razias y el asedio a dirigentes, alcaldes, concejales, independentistas, tal como se demostró hace pocas semanas en Girona, en donde hubo detenciones sin mandato judicial. Ahora se trata que utilicen, si lo creen conveniente, la última semana para asumir aquello que... Sin entrar en valoraciones políticas, la ministra de Economía, Nadia Calviño, dice que los presupuestos son buenos, que podrían salir adelante, que en todo caso, si no es así, bueno, es posible que se acorte la legislatura, pero que en todo caso, aquellos partidos que no den su apoyo a esos presupuestos tendrán que explicar por qué lo hacen. Como he señalado en otras ocasiones, estamos al principio de una negociación. Cada uno de los grupos políticos tendrán que tomar sus propias decisiones y estamos al principio de un proceso que, en mi opinión, veremos cómo se va desarrollando. A mí me parece que, teniendo en cuenta los presupuestos generales del Estado que ha propuesto nuestro gobierno, que son muy equilibrados desde el punto de vista de la disciplina presupuestaria, una reducción del déficit, una reducción de la deuda, etc., y una ambición de políticas sociales dentro de esa disciplina presupuestaria. Como decía, estos presupuestos son una apuesta y una propuesta muy equilibrada y positiva que creo que refleja lo que quiere la mayoría de los ciudadanos de nuestro país y, por tanto, encuentro muy difícil que los grupos políticos puedan explicar por qué no apoyan estos presupuestos y, aún más, el por qué ni siquiera están dispuestos a que se debatan en la sede parlamentaria, que es donde hay que tener este tipo de debates políticos. Quien se ha entrado en valoraciones políticas ha sido Roger Turrén, el presidente del Parlamento de Cataluña, que esta mañana ha visitado en la cárcel a Dulos Basa y a Carme Furcadell. Él, que es miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, también ha reiterado eso de que a Sánchez ya le han dicho claramente cuáles son los movimientos que tiene que hacer para que pueda contar con su apoyo para esos presupuestos. Uriel Junqueras es el presidente de Esquerra Republicana, no solo comparte la opinión de Esquerra Republicana, sino que participa de ella, hace de presidente del Parlamento, por lo tanto, participa de los debates y de las decisiones que tomamos, claramente. Nosotros hemos insistido en cuáles son los movimientos que debe dar el gobierno de Sánchez para que aprobemos los presupuestos. Lo que es preocupante es que se hable de que la única alternativa que se puede poner encima de la mesa es que la situación puede ser mucho peor. Nosotros no somos partidarios nunca de cuando peor mejor, cuando peor, peor, pero en todo caso, esta es una segunda vuelta del debate de la moción de censura y debemos saber qué quiere Sánchez, qué quiere el presidente Sánchez para esta legislatura y no solo para esta legislatura, sino cómo quiere abordar el conflicto político en Cataluña. Nosotros lo que le pedimos es que saque el conflicto de los tribunales y lo ponga en el ámbito de la política y que haga política, o sea, que haga estadista. Los socialistas catalanes también andan remando a favor de sus presupuestos. El primer secretario del PSC, Miquel Iseta, les ha pedido tanto al PDCAT como a Esquerra que apoyen las cuentas del Estado diciendo que ellos, a cambio, podrían apoyar las cuentas de la Generalitat. A mi em fa l'efecte que barrejar los presupuestos en otros temas es legítim, pero no sé si es lo más inteligencia. Es decir, si tenemos unos presupuestos que desde el punto de vista de las políticas sociales suponen un claro avance y desde el punto de vista de la increment de las capacidades económicas y financieras de la Generalitat y de la inversión de la Estado a Cataluña, ¿por qué...? La situación, por tanto, de los separatistas catalanes es clara, pero desaparece el temor a que el PNV pudiera hacer algo similar. Aitor Esteban ha venido a confinar que ellos no tienen intención de presentar ninguna enmienda a la totalidad de esas cuentas. Ayer se reunió el Euskadi de Urubázar y decidió que no se va a presentar enmienda a la totalidad. Hemos tenido tensión en las semanas pasadas porque había algunos asuntos relacionados con infraestructuras que estaban comprometidas en las que había habido una serie de malentendidos y había surgido la alarma, pero bueno, se han podido reconducir y es verdad que en los últimos días ha habido, en cuanto a los compromisos ya adoptados, pues ha habido un diálogo fluido con el gobierno. Y en espera de ver lo que ocurre, desde Ciudadanos, Álvaro Rivera ha dicho que le parece inmoral comprar escaños con indultos. Me parece inmoral, me parece inmoral comprar escaños con indultos. Los indultos, a mi juicio, están obsoletos, no creo que entre políticos debamos indultarnos penas judiciales y si hay condena, yo lo único que pido es respeto a la justicia. Yo me fío más de la justicia que de Sánchez. Me fío más de la justicia que del pacto que pueden tener los separatistas con Sánchez. A partir de ahí, efectivamente, los presupuestos Sánchez ha dicho, primero dijo que eran muy malos, luego los prorrogó y ya no eran tan malos y ahora vamos a ver si es capaz de seguir prorrogándolos. En todo caso, este fracaso de Sánchez, porque es un fracaso, se lo dijimos el primer minuto. O sea, Sánchez desde la moción de censura sabe que si te acuestas con separatistas acabas mojado. Sabes que si vas con los separatistas de la mano a buscar una estabilidad política de un país que quiere liquidar, pues no vas a salir. Por lo tanto, utilizar eso para una mayoría parlamentaria desde el primer minuto estoy aquí para pedirle convoque elecciones. Tendremos presupuestos, no los tendremos, se acortará la legislatura. Beatriz, ¿qué impresión te da? Bueno, pues en primer lugar, creo que esta no es la primera vez que los partidos políticos utilizan la aprobación de los presupuestos para barrer para su casa, como se dice coloquialmente, o para buscar cosas más allá de lo estrictamente económico. La verdad es que yo coincido en que es una pena que haya que llegar a esta situación y que no se esté pensando realmente en las necesidades de cada territorio, en las necesidades de los españoles para sacar adelante un país y que se esté más a base de la negociación de aquellos intereses que cada uno políticamente se pueden respetar pero que al mismo tiempo creemos que aportan poco. Creemos que la situación que se ha dado pues va a ser complicada, Pedro Sánchez lo tiene difícil, tampoco creo que esté dando los mejores pasos para solucionar los problemas económicos a los que tiene que hacer frente al país. Ya en anteriores ocasiones hemos criticado la falta de apuestas por algunos cumplimientos que son necesarios en muchos territorios, hablando en concreto de Madrid, creemos que ha dejado muy olvidadas algunas inversiones en materia de infraestructuras y creemos que esos pasos tenían que haber sido mucho más sólidos por parte de Pedro Sánchez. Ahora bien, lo que están haciendo desde Cataluña pues es, creo que no hablamos única y exclusivamente de chantaje sino anteponer una posición política a la cuestión económica que es la que se está debatiendo. Ellos son conscientes y son consecuentes con que la aprobación de los presupuestos es uno de los retos más importantes para un presidente de un gobierno y están aprovechando esa baza. Una exigencia política Beatriz que va en contra de la independencia judicial porque le está pidiendo al gobierno una injerencia donde no debe. Y está aprovechando un paso importante que tiene que dar un presidente del gobierno como es aprobar unos presupuestos para luchar por unos objetivos políticos que podemos estar o no de acuerdo con que defina esos derechos y tendrá otros ámbitos en los que hacernos pero no en el ámbito económico que es el que estamos hablando ahora. Entonces habrá que ver si Pedro Sánchez al final cumple con ese adelanto de las elecciones o no. Carlos, ¿quién presentará? Bueno, pues yo lo que creo es que podemos estar de acuerdo o no con el chantaje que hacen los separatistas a Pedro Sánchez pero no puede ser una sorpresa. Es decir, cuando hicieron una moción de censura y el Partido Socialista tenía solo 84 diputados estaba claro que el resto de los diputados que le llegaban para poder desalojar a un gobierno que estaba creando empleo que estaba haciendo funcionar el país ese resto de diputados se les concedían no porque los separatistas los de la cárcel y los fugados no porque los filotarras y no porque los podemitas creyeran que Sánchez tenía el mejor proyecto para España sino porque le estaban pasando un precio que nos han negado decirnos cuál es pero ahora se lo quieren cobrar eso es una cosa que sabíamos que iba a ser así. Entonces esto no tiene nada que ver con los presupuestos ahora lo que pasa es que Sánchez y el resto de su acuerdo disfuncional están jugando con el dinero de todos los españoles con el dinero de las pensiones con el dinero de las ayudas para el desempleo con el dinero para las carreteras para el fomento de las infraestructuras están jugando con eso para pedirle al presidente del gobierno que se salte todas las leyes como han hecho ellos en Cataluña le piden que les conceda una independencia que el presidente del gobierno no les puede conceder porque es anticonstitucional les piden que intervenga sobre la justicia cuando los poderes del estado deben ser independientes y le piden que haga todo lo que esté en su mano y lo que no esté en su mano para conseguir su objetivo político que es romper España en mil pedazos y implantar una tiranía porque si quieren que no haya ningún tipo de independencia de poderes y no quieren que haya ningún respeto por la ley ¿qué país querrían construir estos independentistas? entonces ya no es solo que Pedro Sánchez sea rehén y que nos haga rehén a todos sino que además el desgobierno de Pedro Sánchez se nota ya también en el empleo estamos perdiendo 6.000 empleos al día cuando hace unos meses cuando Rajoy se fue de la Moncloa estábamos creando 7.000 puestos de trabajo al día ese desgobierno está perjudicando el empleo está perjudicando las inversiones está perjudicando la confianza en el país y lo que quieren es destruirlo entonces bueno a través de las instituciones se lo quieren cargar esa extorsión de los separatistas Roberto era evidente que pasaría pero lo que es inaudito es que el gobierno haya aceptado la exigencia de que haya un mediador entre el gobierno central y el gobierno autonómico para negociar los presupuestos sus demandas como si fueran dos estados de igual a igual ¿no te parece? voy a hablar primero de esa parte y luego después hablaré de los presupuestos en sí mismo porque vamos los presupuestos que dice la señora Calviño que son una maravilla es que no hay por dónde cogerlos pero no hay por dónde cogerlos bien lo primero es que este chantaje inaudito a Sánchez que está dispuesto a vender a España y es que lo último es lo que acabas de decir es que este miserable este traidor porque es un traidor y algún día espero que sea juzgado el día que haya un gobierno en España de verdad que defienda los intereses de España sea juzgado por alta traición bueno es que está dispuesto a aceptar un mediador madre de Dios pero bueno esto dónde se ha visto como si fuera esto un conflicto entre naciones pero fíjate fíjate que al final los árboles no nos están dejando ver el bosque y es que señoras y señores la idiocia y la perversión moral a que se ha llegado en este país no tiene parangón en ninguna otra nación del planeta es decir en ningún estado de derecho y por supuesto en los que no lo son serían legales partidos cuyo objetivo esencial es la destrucción de la nación pero señoras dónde se ha visto esto dónde se ha visto que se hayan legalizado partidos que quieren destruir la nación y no hayan movido un dedo para evitarlo bueno y ya en el colmo de los colmos la desastrosa constitución del 78 que redactaron seis personas alrededor de una mesa de camilla concedió que los votos de los nacionalistas que ahora son separatistas valgan cinco veces más de los no nacionalistas porque si todo fuera un hombre un voto como en el resto de países estados de derecho el PNV no tendría cinco diputados tendría uno o dos a lo sumo y no digo nada Esquerra y los demás miren mi gran amigo Camilo José Cela que era entonces cuando se discutió era senador por designación real cuando leyó la constitución que pretendían imponernos y nos impusieron y nos impusieron bueno se quedó absolutamente absolutamente pasmado cogió marchó dijo que aquello era una basura que nos iba a llevar al desastre y dio un portazo y lo que decía a todo el que le quería oír de los seis señores que redactaron la constitución alrededor de una mesa de camilla es que si hubieran tenido vergüenza y honor o mejor dicho que si tuvieran vergüenza y honor se habrían pegado un tiro entonces esto es lo primero que quiero decir vivimos en una situación excepcional no sucede en ningún país del mundo en ningún país del mundo serían legales partidos de filoterroristas y partidos que quieren destruir la nación en ninguno y eso es lo primero y luego partiendo de esa base porque es lo que quiero clarificar luego hablaremos del presupuesto y bueno lo que nos hemos enterado esta tarde de que este guerra civilista traidor de Sánchez está dispuesto a aceptar un mediador eso ya bueno es que supera los límites de lo imaginable yo la verdad es que sería partidario de hacer una encuestación entre todos los españoles a la cual yo contribuiría con mucho gusto para comprarle un falcón a este señor y que lo tenga de por vida de por vida porque verdaderamente el daño que se lo quede efectivamente Guillermo ¿qué te parece? bueno me parece la crónica de un chantaje anunciado creo que no no suscita mucha sorpresa el problema es que no se identifica cuál es el verdadero mal aquí el verdadero mal es la ideología en torno a la cual pivotan todas las fuerzas políticas en España o todas las acciones políticas es el nacionalismo que es una ideología ultra reaccionaria el nacionalismo nunca va a preponderar el interés general el interés particular lo único que lo único que pretende es precisamente subordinar cualquier interés general el interés colectivo de todos los ciudadanos a su privilegio particular esa es la filosofía del nacionalismo hasta que los partidos nacionales no entiendan esto pues qué sorpresa va a haber es que una republicana que ahora en el famoso contexto del plusés parecía que se autoproclamaban como los moderados ¿qué está pidiendo? por un lado está pidiendo el estatus de intocables es decir que la ley no se les aplique a ellos en un estado de derechos es decir algo absolutamente inaceptable es decir un indulto de motivación política cuando ni siquiera hay sentencia es decir lo que a ningún ciudadano en España se le ocurriría solicitar esta gente lo solicita lo que está solicitando en realidad es el estatus de intocables es decir que decaiga la ley que no exista una ley que nos iguala a todos y que estemos en la pura ley de la selva es decir la ley en democracia es el dique frente a las arbitrariedades de los poderosos ellos que quieren que no haya esa ley para que precisamente la ley sea su propia arbitrariedad la pura discrecionalidad de su voluntad y en segundo lugar están pidiendo lo han pedido ayer en Twitter Esquerra Republicana hablaba del derecho de autodeterminación bueno pues habrá que volver a insistir en lo obvio en lo que tantas veces hemos dicho el derecho de autodeterminación no existe ni es invocable en el contexto español porque no estamos hablando ni de un pueblo poscolonial ni de un pueblo cuyos derechos políticos hayan sido conculcados ni siquiera hay que hablar de pueblos estamos hablando de un estado un estado es una unidad de justicia y una unidad de decisión el derecho a decidir existe claro que sí ¿a quién corresponde el derecho a decidir? todos decidimos conjuntamente porque el territorio político es de todos es decir esto no va de afectos ni de identidades un señor de Extremadura que igual no ha pisado Gerona en su vida es tan titular políticamente de Cataluña como un catalán eso es un estado una unidad de justicia y una unidad de decisión es decir con lo cual el derecho de autodeterminación que es el privilegio de secesión que invocan es absolutamente tan poco aceptable en democracia y en un estado de derecho como el estatus de intocables al que hacía referencia el problema es el nacionalismo pero es que el Partido Nacionalista Vasco diciendo nosotros no vamos a presentar una enmienda a la totalidad como si fueran los moderados los estadistas el nacionalismo bueno el nacionalismo de estado porque Urcullo es lo que parece un hombre de estado el Partido Nacionalista Vasco no es un problema es ese PNV que salía beneficiado con los presupuestos de Rajoy puede pactar el Partido Socialista puede pactar el Partido Popular puede pactar todos los partidos nacionales pero es el nacionalismo bueno porque hay nacionalismo no, el nacionalismo es una ideología ultra reaccionaria que es la antítesis de la igualdad y la solidaridad claro decir esto complica las cosas en los partidos grandes porque a la hora de pactar con la ley electoral que tenemos como bien decía Roberto pues hay que ponerse en manos de los chantajistas y de los que no lo quieren en el estado pero el nacionalismo es esto y hasta que no deslegitimemos al nacionalismo como ideología profundamente reaccionaria no habrá solución ¿por qué no presentan en mí de la totalidad del Partido Nacional de Tabasco? porque ya tiene el cuponazo porque ya tiene los derechos históricos porque ya tiene un concierto económico que tritura la igualdad de todos los ciudadanos españoles entonces les da absolutamente igual bueno, crónica de un chantaje anunciado a mí no me sorprende no, pues en la línea es que además el hecho de que en Cataluña ni siquiera los propios ciudadanos estén preocupando por qué tipo de beneficios económicos puede sacar bueno, su región resulta también bastante llamativo porque han conseguido trasladar a la población que la única prioridad es la libertad de lo que llaman presos políticos la vuelta de lo que llaman exiliados que son los fugados de la justicia ese tipo de cosas y el PSOE ha demostrado que tampoco tiene mucho interés en adelantar las elecciones o sea, tiene pues una prioridad ahora intentar buscar un tipo de pacto o intentar pues negociar algo que seguramente no nos enteremos ninguno posiblemente ninguno sepamos al final qué es lo que realmente han negociado para sacar esos presupuestos y es que finalmente se sacan también el hecho de que al final no se saquen los presupuestos tampoco no garantiza que vaya a haber un adelanto de elecciones hay que mirar también un poco cuál es la situación de las encuestas y posiblemente dentro del ámbito político todos aquellos que si nos creemos las de Tezanos tendría que estar convocando ya bueno, pero no creo que se quieran arriesgar y además tampoco es un buen momento porque qué esperarían a mayo todas juntas jugárselo todo a una única baza tampoco veo yo que el gobierno esté muy dispuesto también está la impresión de que el gobierno quiere prolongar todo lo que pueda quiere sacar adelante los presupuestos si no lo consigue puede que adelante las elecciones está claro que los nacionalistas quieren aprovechar para extorsionar al gobierno todo lo que puedan pero son conscientes también de que este es el mejor gobierno que pueden tener con lo cual hay un quiero y no puedo que a ver cómo se combina ahora están en una fase de negociación que lo mismo al final también echan para atrás porque tampoco se quieren arriesgar a ir a unas elecciones y a lo mejor pues es mejor aprobar los presupuestos con algún acuerdo no sé que les mejore un poco las circunstancias tampoco creo yo que Pedro Sánchez te da 100% lo que piden ahora mismo los nacionalistas tocar al Poder Judicial teóricamente no puede imponer a la Fiscalía las penas a pedir tampoco puede no debería al menos ya es ni socialista ni obrero ni español no está pensando el Partido Socialista en los españoles sus inversiones solo está pensando en cómo sobrevivo para seguir durmiendo en la Moncloa o en el Falcon porque este señor venía aquí a dormir en la Moncloa hasta que descubrió el Falcon y entonces creo que ha anunciado un viaje oficial a España dentro de unos días cualquier día viene a visitarnos que oye para contarnos cosas o a lo mejor para contarnos qué hacen los viajes internacionales para estrenar la vajilla de 18.000 euros que ha puesto el Falcon por ejemplo esos viajes de los que no tenemos feedback que se va hace una gira por no sé cuántos países vuelve y qué ha pasado ha firmado algún acuerdo internacional está haciendo cosas está trayendo inversión está funcionando algo se está suscribiendo a los acuerdos de Lima contra el tirano Maduro está haciendo alguna cosa beneficiosa para España no sabemos absolutamente nada lo único que sabemos es que Pedro Sánchez está humillando el gobierno de España como institución está humillando el gobierno de España como institución porque está dejando que cualquiera le torree no está liderando los debates no está reactivo absolutamente ante el chantaje de los nacionalistas hacia el chantaje de los presos ante el chantaje de cualquiera que tenga agarrado que son muchos a Pedro Sánchez por los compromisos a los que ha adquirido e insisto de los que no sabemos nada y ahora hablan de mediadores para hablar de Cataluña y mediadores ya tenemos es el pueblo español el pueblo español son los que tienen que votar son los que tienen que decidir si usted no puede gobernar este país si usted se ve preso del chantaje de un grupo político o de varios grupos políticos convoque elecciones lo que pasa es que ya ha dicho alguna vez que si convoca elecciones es que le van a sacar de la moncloa entonces que no quiere oiga pues si usted está seguro de que el pueblo no le quiere váyase no espere a que le echen váyase dimita convoque elecciones déjenos hablar y a ver qué gobierno sale de ahí que es el que queremos los españoles lo que no puede ser es que estemos rehenes todos del acuerdo desconocido al que haya llegado Pedro Sánchez con todos estos partidos y luego una apunte cuando hablan de indulto previo a la condena esa petición de indulto podemos entenderla como un reconocimiento de la culpa podemos estar diciendo oye indúlteme indúlteme porque usted es culpable porque soy culpable y me van a declarar culpable si me declaran inocente no alugar un indulto claro antes de un juicio donde alguien sabe que lo tiene ganado no pide un indulto pide un indulto cuando sabe que es culpable si lo pide antes entonces como lo que quieren es ese indulto que no se puede conceder de hecho debería suscribirse a un acuerdo político razonable entre los partidos razonables que quedan constitucionalistas en el parlamento para esta legislatura o para la siguiente en cuanto se pueda firmar esperemos que el PSOE una vez descartado ese anchismo vuelva a su ser y llegue a este tipo de acuerdos para evitar que se puedan hacer ese tipo de indultos vergonzosos entre políticos por acciones penales tan graves para los intereses del Estado bueno veremos Roberto si salen adelante estos presupuestos que tanto te gustan bueno vamos a ver yo por otro lado es que suponiendo que no salieran adelante te ibas a llevar un disgusto Sánchez va a seguir gobernando prorrogar los otros y sigue con el FANCO pero vamos a ver vamos ahora a una cosa porque lo que no lo que no es de recibo es que se presente como que son unos buenos presupuestos yo que la señora Calviño diga que son unos buenos presupuestos bueno la pagan para ello se va a decir ella no sé si se lo cree o no se lo cree pero vamos a ver miren ustedes la semana pasada toda una serie de instituciones al servicio del poder sea cual sea este poder Banco de España el AIREF Funcas el BBVA Research y otra serie de instituciones bueno han criticado entre comillas los presupuestos porque decía que no salían las cuentas no puedo referirme a todos y me voy a referir al de la AIREF que es el que me parece más grave de todo miren ustedes la AIREF es una cosa que se llama la autoridad independiente de responsabilidad fiscal que se crea en el año 2014 a petición de la Unión Europea porque no se fiaba de las cuentas nacionales y estos señores se suponía que iban a tener que bueno que dar transparencia a las cuentas nacionales bien han hecho exactamente todo lo contrario que nos dice José Luis Escriba que verdaderamente es que no tiene vergüenza no tienes vergüenza José Luis y ahora hablaremos y te digo por qué por qué no tienes vergüenza que ha dicho Escriba Escriba sin que le tiemble el pulso va y dice no los presupuestos no cuadran porque van a faltar no me acuerdo cuánto pero da lo mismo 11.000 14.000 15.000 millones de euros y por qué van a faltar estos 12.000 13.000 14.000 millones de euros pues Escriba dice pues porque hay una serie de impuestos que van a poner estos miserables que no gobiernan que nos quieren aplastar a impuestos porque ya más la sociedad española no lo resiste la clase media española y la clase trabajadora la familia media son probablemente de los tres países con mayor presión fiscal Sí, sí pero quieren poner más Por demás sí, sí con mayor poner más impuestos todavía Y va el tío y dice ¿qué pasa? que estos nuevos impuestos que van a poner son algunos impuestos nuevos y no se tiene experiencia y van a tardar van a tardar en dar resultados Entonces ¿qué se le ocurre? ¿qué se te ocurre? Escriba pues miren ustedes lo que se le ocurre a este siniestro personaje que vive como un raja con los impuestos que pagamos los españoles le dice lo que tienen que hacer señores del gobierno es acelerar la entrada de los impuestos para recabarlos antes Bueno, Escriba lo que dices no tiene nombre primero no tiene nombre ni tienes vergüenza por decir eso pero es que te dejas en el tintero lo más importante las bases sobre las que están construidos los presupuestos que son varias pero la principal de todas es el PIB la verdad por buenas ¿de dónde sacas Escriba que el PIB va a crecer al 2,2%? si estamos creciendo al 1,5% si están cayendo todos los indicadores de actividad y demanda pero bueno es que no tenéis vergüenza realmente porque insisto es que estáis viviendo como Rajas tú y toda una corte de los milagros con nuestro dinero y nos estáis engañando bien mira otro tema el empleo salen el otro día sacando pecho y no has dicho nada Escriba no has dicho nada cientos se dice que se han creado 500 y pico mil puestos de trabajo y en el último cuatrimestre para más según la EPA del INE dicen que se han creado 36.000 puestos de trabajo pero claro luego después se va a las cifras y se ve que de esos 36.000 puestos de trabajo 44.000 eran enchufados públicos 44.000 enchufados públicos y en el sector privado se han destruido 6.000 o 7.000 señal inequívoca señal inequívoca escriba de que la economía se está desacelerando si es que no te enteras pero es que es peor porque si te enteras y estás engañando a los españoles estás engañando a los españoles pero voy a más voy a más a lo largo del año se crean 500.000 puestos de trabajo o algo así pero de ellos 136.000 son enchufados públicos y de estos enchufados públicos ¿sabes cómo se han distribuido? ¿sabes que el 65% son empleados públicos que han creado enchufados separatistas que ha creado la Generalitat? 65% el resto los ha creado son enchufados del señor del señor Sánchez algunos todavía que quedaban sueltos que creó que creó Rajoy después de las legiones que había creado a lo largo de su legislatura y saben ustedes señoras y señores cuánto dinero le cuesta eso a España porque los empleos productivos los que crean riqueza que son los del sector privado se están destruyendo y los que no crean riqueza sino que cuestan riqueza son los que se están creando bien ¿saben ustedes cuánto nos va a costar esto a los españoles? bueno nos está costando ya 5.400 millones de euros 5.400 millones de euros ¿y saben ustedes a qué equivale? ¿sabes a lo que equivale? escriba claro que lo sabes pero que no lo dices equivalen señoras y señores equivalen señores y señores a los sueldos de todas las fuerzas armadas que tienen algo así como 132.000 133.000 efectivos y toda la guardia civil que hacen un servicio impagable a esta nación equivalen a esa cantidad equivalen a esa cantidad y de eso escriba no has dicho ni pío porque te parece fenomenal que se despilparre así el dinero pero digo más ustedes dirán hombre el señor Centeno son 130 y tantos mil y nos acaba de decir que las fuerzas armadas tienen 134.000 y la guardia civil algo más de 70.000 y eso son algo más de 200.000 claro ¿cuál es la razón? porque porque como sabes muy bien escriba los empleados públicos en España son la única nación que tienen un sueldo medio que es el 51% superior a los salarios del sector privado eso no ocurre más que en Luxemburgo en Cuba y en Venezuela es donde ocurre en el resto de los países no ocurre eso y a ti te parece bien y respecto a las fuerzas armadas estos enchufados estos separatistas estos enemigos de España que han entrado de 10 en fondo en la generalidad y que tú y que ha colocado Sánchez a sus amigos primos y correligionarios están cobrando un 35 un 40% más que el sueldo medio de las fuerzas armadas y de la guardia civil y de esto y de esto escriba no dices ni pío bueno pues usted señor Centeno ya lo ha dicho ahí está la opinión del señor Centeno acerca de estos presupuestos veremos si sale adelante o no por cierto por completar el asunto de Cataluña decirles que hoy mismo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decretado que el expresidente Artur Mas quede inhabilitado de manera larga han dicho que hasta el 23 de febrero del año 2020 para cumplir esa condena por desobediencia por organizar el 9N ¿se acuerdan ustedes? le ha requerido también que pague una multa de 36.000 euros la que le fue impuesta en su día bueno pues con eso completamos el capítulo destinado a Cataluña nos vamos a ir a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para hablar de las encuestas que nos están hablando de las elecciones municipales y autonómicas en concreto la que hoy publica Telemadrid que dice que el gobierno de la Comunidad de Madrid podrá estar en manos del Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de Vox y eso sí que ofrece un elemento curioso dice que la candidatura de Íñigo Berrejón con Más Madrid puede superar a la que presente Unidos Podemos pausa y les contamos de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de Madrid ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted en Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos sin esperas sin papeleos y sin sorpresas llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos ¡Gracias! www.prestamosalcalá.es 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 Piensa antes de publicar en tus redes sociales Internet y las redes sociales son geniales pero no lo son todo hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado Como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo tiene que conducir por una carretera convencional es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que en la carretera pone otra cosa Vaya ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte A 100 kilómetros hora 84 metros 14 metros de nada que son una gran diferencia Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% Menos velocidad más vidas en la carretera Mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Si la España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña llure y soberana Quiere que yo soy el endacario más peligroso para sus intereses Independen en forma de reputación Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV aquí os van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda ¡Hala! Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 ¡Suscríbete al canal!